Muy buenas tardes a todos, a todas. Me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí en Zacatelco, en Tlaxcala. Podría decirse pequeño estado en territorio, pero grande siempre por los guerreros y guerreras de Tlaxcala, por su gente que ha dado muchos ejemplos en la historia de México. Pues va a entrar un programa muy importante a Tlaxcala y a todo México que se llama IMSS-Bienestar, que ahora sea el gobierno federal quien se encargue de todos los servicios de salud. Es un derecho que logró nuestro movimiento con una persona. ¡Que viva Zacatelco! ¡Que viva Tlaxcala! ¡Que viva Tlaxcala!